...castelera, después siguió las redes sociales y terminará en las calles. Besos, minifaldas, escotes, objetos de escándalo en algunas partes de la República Mexicana, pero ahora un grupo de mujeres alza la voz para protestar. Basta de culpar a la víctima y de no arreglar las cosas de raíz, y de monitorear el cuerpo y de decidir cómo se visten las demás personas, cómo actúan, si van solas o no, y a qué hora. Estudiantes, profesionistas y activistas mexicanas se unen al Movimiento Mundial contra la Misoginia, conocido como Slot Walk. Inició en Toronto, Canadá a principios de año, luego de que un policía sugirió a estudiantes que no vistieran ropa provocadora para evitar abusos sexuales. Entonces, una ola de marcha se replicó por el mundo, y en México quieren unirse a ellas. Abrimos un grupo en Facebook, así con el nombre, La Marcha de las Putas, y empezaron a unirse en dos días, creo ya eran alrededor como de mil y tantas personas, ¿no? El término Slot, en inglés, hace referencia a trabajadoras sexuales, pero en forma despectiva. Por ello, buscan dar un nuevo significado a la palabra en nuestro país. No nos estamos refiriendo como usualmente se hace a las trabajadoras sexuales, porque ni una trabajadora sexual, ni una dentista, ni una pintora, ni una camarógrafa tendrían por qué ser violentadas. Pero más allá de esto, es concientizar a la gente de por qué deben de ser. Es difícil porque te prestas a burlas. Todo bajo un lema, no significa no. Tiene esta creencia que las mujeres decimos no, pero en el fondo queremos decir sí. La idea es dejar bien en claro que cuando se dice no, no importa en qué circunstancia, tiene que significar eso, no. La marcha se realizará el próximo 12 de junio en la Ciudad de México, de la Glorieta de la Palma, en Reforma, al Hemiciclo, a Juárez. Unas mil quinientas personas han confirmado su asistencia, aunque es posible que se superen las más de tres mil que marcharon en Canadá. Carlos Organista, Proyecto 40. Muy claro, ¿no? 12 de junio no significa no. No, sí, más o menos quiero, no significa no. Ahí está la cita para que quiera compartir.